Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno Oh, la saeta el cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A este Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A este Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A este Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar